Música Señores, bienvenidos una vez más a esto que se llama ChefSinFronteras.nomade Felices, felices de estar nuevamente en esto, en este emprendimiento inmobiliario que se llama Amanecer de Don Julián en el corazón de Colonia Segovia, Guaymallén, Mendoza a 30 minutos de la ciudad un lugar con una vista a la montaña impresionante una paz increíble hoy estoy con mi amigo, mi hermano, mi camarógrafo, como siempre digo, Jorge Brown estamos los dos solitos aquí les cuento que la familia Zanetti están haciendo unas modificaciones en aires de Fiore también un emprendimiento inmobiliario de lotes muy accesibles muy, muy accesibles lotes que están a mitad de precio están enripiando, están pintando, están estaqueando todos los terrenos así que seguramente si no es en el programa que viene en el próximo vamos a mostrar los avances de este barrio maravilloso pero estoy en Amanecer de Don Julián y la verdad que ha pasado una semana y me sorprende hay máquinas viales moviendo tierra, hay tractores, hay gente levantando quinchos, haciendo cierres la verdad que el avance es increíble bueno, y yo aquí en mi humilde cocina de juegos acompañado por mis amigos con algunas cositas que no los representan pero bueno, algo me traigo Javier Guevara, Antigüedades, un saludo muy grande a toda la familia termotanques milenium, que placer tener termotanques milenium en mi programa porque termotanques milenium, te cuento, este es mi mate me lo regaló la familia europea, la cual quiero mucho termotanques milenium es el placer de bañarte con mucha, pero mucha, pero mucha agua caliente lavar los platos, lo que tengas que hacer y se viene el invierno y la verdad que qué placer después de trabajar mucho, llegar a la casa, darte una ducha y poder descansar en paz o como hago yo, lo hago a la noche y en la mañana, me levanto aproximadamente a las 6 de la mañana y para despabilarme un poquito me doy una rica ducha de unos 15 minutos, de mucha agua caliente y salgo nuevo termotanques milenium, único en Argentina con 10 años de garantía y como siempre, yo le pongo sabor a mis comidas con los ríos sano y gourmet en este caso, tengo en mi mano albahaca de secada molida no, estas especias, estos sabores son de verdad increíbles increíbles y me acompañan mucho en las recetas que nosotros hacemos semana a semana hoy un programa muy simple y mirá donde me apoyo, me apoyo en las tablas de herencia de oficio y no me quiero olvidar de saludar a toda la gente de herencia de oficio miren lo que es este trabajo cuando la artesanía, digo yo, pasa a ser arte qué belleza, ¿no? qué belleza, de verdad, qué terminaciones bueno, una tabla, una tabla premium que la verdad, por tanto trabajo y por la calidad que tienen estas tablas yo le decía al dueño esto tiene que valer el doble o el triple de lo que estás pidiendo pero me dice Javi, yo soy feliz con que la gente tenga una tabla mía en su casa así que a seguirlo en Instagram, en las redes sociales herencia de oficio muchas gracias por acompañarnos hoy, y me pongo así hoy una receta muy simple muy simple, vamos a hacer una tortilla de papa muy pocos ingredientes muy pocos ingredientes muy económica y además es muy vistosa acompaña cualquier plato que hagas además que este es un plato principal es un plato llenador un plato proteico que también tiene verdura este plato lo podés acompañar con arroz lo podés acompañar con unos bifes o con lo que más se te antoje ¿cuáles son los ingredientes? papa yo le voy a meter chorizo colorado hay una tortilla que le llaman valenciana que trae chorizo colorado así que yo le voy a meter chorizo colorado como buen gordito que soy huevo huevo, cebolla y perejil amigos, es muy simple ahora para muchos es una receta muy complicada entonces lo que nosotros vamos a tener muy en cuenta es la técnica de esto pese a que hagas la técnica puede salir mal puede salir mal pero no importa o sea puede salir mal en qué sentido en que cuando la des vuelta se te desarme se te parta las materias primas no son siempre iguales la papa, la cebolla tienen tienen mucha agua el huevo tiene mucha humedad entonces el huevo lo usamos para ligar todo esto ¿no es cierto? pero hay un par de técnicas y hay un par de pasos que son importantes para que ese riesgo que podés llegar a tener cuando des vuelta la tortilla de papa en tu sartén sea mínimo a continuación quiero presentarte a Julián Zanetti y a Martín Zanetti mientras que yo me pongo a pelar estas papitas y te muestro cuál es el corte que utilizo para que la tortilla salga espectacular entonces te digo Julián Zanetti y Martín Zanetti te van a presentar esta gran oportunidad de amanecer de Don Julián y te la voy a adelantar yo tomá lápiz y papel o tené el celular a mano ¿sabés por qué? porque vos podés tener escuchá lo que te digo y me voy a poner para acá mirá quiero que veas el fondo que tengo de este lado mirá lo que es esta cordillera vos podés tener un lote acá un lote acá por 400 mil pesos finales ¿sí? si no llegas a los 400 mil pesos 100 mil pesos y cuotas y si tal vez tenés una moto un auto y querés financiar el resto también te lo reciben o sea que si no tenés un lote en amanecer de Don Julián es porque no querés a continuación esta gran nota en donde ellos te explican cuáles son los procesos y cómo podés adquirir un terreno acá y volvemos cortando las verduras gracias por estar ahí señores señores si lo prometido es deuda y estoy con Martín Zanetti y Julián Zanetti a mi izquierda salute salute brinden ustedes brinden ustedes ya que yo no puedo tener una copa de vino en la mano tengo que trabajar chicos bueno a ver arranco con vos dale contame ¿dónde estamos Martín? estamos en amanecer Don Julián es Colonia Segovia en la calle San Miguel y Roque San Peña contame los lotes ¿de cuántos metros? ¿desde cuántos metros? acá todos los lotes son de 500 metros 500 metros la gente que ha comprado acá más que nada es para quincho con pileta esto está alejado de la ciudad no te escuchas ruido no hay molestia nada y lo más importante es que el lugar cuenta con un clima impresionante aparte una tranquilidad absoluta estamos a media hora del centro del centro exactamente media hora del centro bueno tenemos muy cerca el carril Matusotos tenemos muy cerca claro la ruta 24 y la calle Ferrari de Corralitos estás a 5 minutos del centro Corralitos a 5 minutos del centro Corralitos ahora si Julián bienvenido una vez más muchísimas gracias Julián contanos o contale a la gente como puede adquirir un lote aquí pero vamos a arrancar de lleno precio contado efectivo bien los 500 metros dentro de lo que es Amanecer Don Julián el valor es de 400 mil pesos de contado final final sin cuota sin nada sin cuota lo que viene después de ese pago es el enripiado de las calles que es el trabajo que estamos haciendo ahora en las primeras cuatro que ya están vendidas por vecino también se estaba empezando a instalar un poste de luz de 9 metros para así poner los reflectores solares reflectores solares que es importantísimo para la iluminación el barrio es autosustentable es un barrio autosustentable cuenta con bueno ya muchos de los vecinos que compraron ya están instalando los pozos biodigestores los cuales no contaminan las napas y así poder hacer el pozo para sacar agua bien señores pero tengo una noticia más que darles que es que aquí en Amanecer de Don Julián si tenés una moto un auto una camioneta reciben permuta recibimos permuta bueno de eso se encarga Martín con la administración en la oficina pueden arrimarse y ofrecer los vehículos o permuta que puedan llegar a tener se tazan ahí mismo y los tazamos ahí mismo perfecto señores Amanecer de Don Julián un lugar hermosísimo en Colonia Segovia conozco mucho esta tierra la quiero mucho aquí en en Colonia Segovia Guaymallín bien digo estamos a 30-35 minutos de la ciudad con bueno un viento maravilloso hace un clima divino es un lugar que ha crecido muchísimo este último tiempo Julián recorrí el barrio y la verdad que he visto que los vecinos ya están haciendo los cierres están haciendo piletas están haciendo unos quinchos hermosos allá atrás semana a semana se notan los avances la verdad que con la cantidad de gente que somos estamos muy contentos por la cantidad ¿cuántos vecinos hay? bueno yo siempre iba adentro de la tranquera no lo pueden ver ahí desde el otro lado pero tenemos una tranquera que es el ingreso dentro de nuestra tranquera se vendieron todos los lotes superamos los 535 lotes acá adentro nos queda la etapa 5 y la etapa 6 en la cual la 6 está pegada acá a nuestra tranquera nos quedan 14 lotes son los últimos 14 lotes y 100 en frente y es lo último que queda de amanecer disponibles ustedes tienen disponibles 114 lotes señores 400 mil pesos cash final o reciben permutas tazán el vehículo la moto la camioneta y lo reciben no se escritura es posición inmediata sesión de derecho certificado ante escriban bien con posición inmediata con la posición inmediata así ya pueden empezar chau señores y arrancamos con la papa arrancamos con la papa viste que fácil que es tener un terreno aquí en amanecer don Julián bueno, que vamos a hacer vamos a cortar a la mitad la papa a esa mitad la vas a cortar a la mitad la vas a cortar a la mitad y vas a hacer lonjas de 2 milímetros aproximadamente vas a tener que tener mucha paciencia vale la pena y vas a cortar toda la papa hay personas que ojo que yo soy uno de esos que les gusta la papa un poquito más grande más rústica pero en ese caso yo que hago yo la cocino al horno le meto una provenzal las corto un poquito más grande las cocino en el horno no en el wok o en el sartén y una vez que estén casi casi cocinaditas ahí sí las mezclo con el huevo ahí va tenemos mucha papa por cortar ahí está perfecto, mirá ¿ves? ¿sí que fácil? es tener paciencia es cocinar tranquilo es importantísimo cocinar tranquilo yo me acuerdo que era niño era muy travieso mi papá se ponía a hacer el asado en el patio de mi casa y me decía hijo ¿querés que salga rico el asado? sí bueno tengo que cocinar tranquilo no de las travesuras qué desafío hoy tortilla de papa pero quiero que prestes mucha atención al programa porque por ejemplo la cebolla la voy a caramelizar aparte en otro sartén mirá que belleza esto va directo al recipiente vamos a seguir cortando papas tengo que armar una tortilla que llegue en este sartén el tema del sartén o el wok es muy importante no traje el indicado para hacer lo que quiero les cuento que esta mañana fui a Aguilar elegí el sartén que quería para hacer esto es un sartén que es un poco más bajito es más cuadrado ¿sí? estacioné mal y se paró una policía y me dijo escúcheme ¿la camioneta es suya? sí me dice o la saca o le hago una multa no está bien tiene razón discúlpeme me bajé rapidito a buscar todo elegí pelapapa ¿qué más elegí? elegí un sartén con tapa este ideal para esto ideal para esto y no me lo pude traer pero bueno no importa no importa nos tenemos que rebuscar con lo que tenemos perfecto perfecto es fácil pero esto créanme que esto es importante el corte de la papa es muy muy importante voy a cortar sí unas dos una papita más una papita grande y creo que vamos a andar bien vos fijate para que te des una idea del costo voy a utilizar tres o cuatro papas una docena de huevos yo soy medio animal con el tema del chorizo colorado así que le vamos a poner cinco chorizos colorados cinco chorizos colorados que esté bien sabrosa bueno estuve en el negocio de Javier Guevara la semana pasada y bueno llegaba un camión con con antigüedades ¿no? y yo Javier no lo puedo creer increíble las cosas que han llegado a Javier Guevara mesas sillas platos antiguos unas lámparas unas lámparas preciosas sillones ¿qué más vi? ¿qué más vi? que no me quiero olvidar bueno relojes de madera esos antiguos que tienen colgantes bueno de todo ¿a dónde más anduve? la semana pasada anduve en Tunduque y les mando un cariño muy grande miren acá tengo mis dos cocinitas ahí fiel fiel a la cocina de Tunduque un cariño a Martín a toda su familia a su papá que anda medio jodido de salud anda medio mañoso así que un cariño muy grande al papá de Martín de Tunduque le vamos a dedicar el programa a ese ser que ha hecho una empresa tan grande tan tan grande ahí vamos y que de paso nos apoya es importantísimo un cariño muy grande también a la gente de Mar Cantábrico estamos organizando un par de cosas muy interesantes muy interesantes así que un cariño muy grande a toda esa empresa mendocina que es una gran gran empresa mendocina yo creo que ahí vamos a andar bien tres papitas tres papitas grandes mirá mirá que belleza un par de cosas un par de cosas o dip IRA 20 30 20 20 Cepas de Junil Urbanización entre fincas Teléfono 261-706-1199 Facebook Instagram Twitter Cepas de Junil Contacto arroba cepasdejunil.com.ar www.cepasdejunil.com.ar Starcell Mayorista de accesorios de celulares e informática Te ofrece el mejor asesoramiento para tu local y emprendimiento Estamos en San Juan 1442 de Ciudad Starcell En lo último somos los primeros 20% en Service Técnico Multirrepuestos Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita Todo para el automotor Multirrepuestos Solo calidad Solo nuevos Única dirección Acceso sur Y paso carrodilla O consultanos Al teléfono 436-3434 Multirrepuestos Solo calidad Solo nuevos Acceso sur Y paso carrodilla Multirrepuestos La papa la tengo cortada Vamos por la cebolla ¿Me acompañas con la cebolla? Bueno, la cebolla Importante también el corte de la cebolla Es muy importante el corte de la cebolla Vamos a pelarla Mayormente la mise en place Viste que en los programas de televisión Siempre, siempre Ya están las verduritas cortadas Ya está todo organizadito A mí me interesa Mostrarte Cómo vamos a cortar Y a pelar todas las verduras ¿No? Bueno El mismo sistema 2, 3 milímetros 4 milímetros Esta cebolla Le va a dar un sabor Exquisito Te cuento que yo Exagero con el Con el verdeo Iba a traer verdeo hoy día Y dije No, de nuevo verdeo Los voy a cansar con verdeo Pero Esto con unos tronquitos de verdeo Queda espectacular Queda espectacular Sinceramente Queda muy rico Esto lo vamos a caramelizar Es una receta Creo que ideal Para tomarse Un rico vino blanco Viste Esos espumantes Que suelen gustarle más A ellas que a vos Estamos disfrutando Señores Amanecer De Don Julián Amanecer De Don Julián Increíble Increíble Un día precioso Nos ha regalado Dios Como siempre digo Les cuento que íbamos a grabar ayer Porque nosotros grabamos entre semana El programa no sale No sale grabado en vivo No sale en vivo en realidad Sale grabado Bien digo Y bueno La noche anterior Alerta de vientos onda Alerta de vientos onda Así que Nos quedamos con las ganas De grabar ayer Con Jorgito El programa que viene Vamos a estar En Cepas de Junín En la querida Tierra del Este Que hace mucho Que no vamos a grabar Por allá Por lo que tengo entendido Van a estar Los intendentes De De esa zona De la zona este Y les quiero contar Mientras que corto la cebolla Que yo tengo una amiga Una amiga La que conocí En la peatonal Sarmiento Hace un tiempo atrás Que la voy a traer En cualquier momento Es una mujer De 83 años 83 años Ella iba a estar Hoy día Conmigo Me llamó anoche Me dijo que Estaba imposibilitada En En que yo le cocinara Le voy a dedicar Un programa A esa mujer Como tantas mujeres Como tantas mujeres Que hacen Que hacen de todo Por sobrevivir Escuchen bien 82 83 años Esta abuela Esta abuela Vende chupetines Y chocolate En la peatonal Yo estaba almorzando Y no podía creer Que una mujer de esa edad Con un bastón Sin especular Sin especular Sin pedir limosna Sin dar lástima Sin Haciendo las cosas De una forma Preciosa Le ofrecía su producto Mesa por mesa A la gente Y la verdad La verdad Que me tocó Me tocó el corazón Que una persona A esa edad Primero tuviera que trabajar Que primero Una persona De esa edad Tenga que trabajar ¿No? Porque seguramente No le alcanza La jubilación Después de haber vivido 83 años En esta tierra bendita Llamada Argentina Y Yo estaba almorzando Así que Le invité a almorzar conmigo Como Maximiliano Calzados Queda Cerquita Donde estábamos Estábamos ahí En la peatonal Entre 9 de Julio Y San Martín Le pregunté Si no le molestaba Que le regalara Un par de zapatos Le 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 vino muy bien Le vino muy Pero muy bien Y le pregunté Por qué estaba haciendo eso Le pregunté Por qué estaba haciendo eso Entonces me dice Que ella En realidad Quiere trabajar Que ella quiere trabajar Que ella necesita trabajar Y yo Teniendo a mi vieja A la Hilda Que también Pobrecita Ella no puede estar quieta Como seguramente Muchas abuelas Que hay del otro lado Muchas mamás De esa edad Que son 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 activas Este Me dice Yo Yo cosía Me dice Yo coso muy bien Pero La máquina mía Este No sirvió más La tuve que tirar Me dice Y estoy haciendo esto Le digo Pero mamá Le digo Ahora viene el frío Me dice Bueno Javier Me dice No me queda otra Digo Sabes qué Tenés razón Así que yo la voy a invitar A un programa Para que ustedes la conozcan Y a ver si entre todos Le podemos cambiar la vida A esta mujer La podemos resguardar En su casa Lejos del peligro De la calle Lejos de que Le puedan llegar a robar O que pueda llegar a tener Un accidente Bueno mirá Me sacás esa pielcita El chorizo colorado Este está Súper tiernito Súper tiernito Mirá Ahí Ahí vamos Estamos armando la misa en plaz Acá Y todos ustedes Como testigo Vas a cortar el choricito colorado Ahí Que esto ya es Prácticamente Lo último Que tenemos que hacer Se te van a engrasar Los dedos Las manos Bueno Ahí vamos a pelarlo Vamos a sacarle Esa pielcita Yo En realidad Se lo saco Hay gente que se lo come Bueno No importa Ahí va Vamos a cortarlo así Ya vas a ver Que bonita Que queda esta tortilla Queda preciosa Preciosa queda Ahí está el chorizo colorado Seguimos pelándolo Mirá Jorjito Date vuelta Ese camión Ese camión Que ustedes ven ahí Es un camión Que venía Repleto Repleto De ripio Están enripeando Absolutamente Todo el barrio Aquí En amanecer De Don Julián Señores Y eso significa Que va a haber menos tierra Que cuando llueva Puedas entrar en el auto Si bien está enripeado Siguen Siguen Enripeándolo Bueno Vamos con el último Choricito colorado Y ya pasamos Al último paso Que son los huevos Mirá ¿Sabés qué Jorjito? Yo me antojé No sé vos Pero yo me antojé Ahí va Mirá Este Lo vamos a compartir Con la gente Este para vos A ver cómo va A ver Qué rico Tiene un picantito Interesante Porque es importante Que pruebes antes El chorizo Para que Pruebes Si está más dulce Si está más picante Si está más salado Al momento de condimentar Todo esto Esta Esto es muy importante Porque esto le va a dar Mucho sabor Mucho sabor Entonces para que no te pases De sal De pimienta La verdad que está muy Muy rico Muy rico Bueno Vamos con los huevos Y ya nos vamos A un corte comercial Vamos con los huevos Ahí ¿Por qué hago esto? Porque si se mueve Es porque está malo Así que no se tiene que mover Ahí Estos huevos Tienen que estar Bien 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 Batidos Y tenés la opción Que para mí Es la mejor Tenés la opción De Condimentarlo El sabor El sabor que va a tener Tanto la cebolla Como la papa Como el huevo Como el chorizo colorado Que ya viene con Un sabor exquisito También Le vas a sumar El sabor de las especias Que lleve esto Que mayormente Le ponen sal Y pimienta Sal y pimienta Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer? Mientras que yo Vato Todos estos huevitos Los integro Bien, bien integrados Ahí Jorjito Brown Te va a mostrar Todos los oficiantes Que hacen posible Esto Que se llama Chef Sin fronteras Punto Nomades Señores Quiero mandarle Un cariño muy grande A Daniel Orozco Y a todo su equipo Que está haciendo Una gestión preciosa En el departamento De Las Heras Señores Me quedo batiendo Los huevos Al regresar De este corte comercial Que no va a durar tanto Y que es importante Que ustedes lo vean Desde aquí Desde amanecer De Don Julián Haciendo una tortilla De papas Con un clima Un día Maravilloso Gracias por estar ahí Dios los bendiga Nuestros amigos De Al Toque Celulares Tiene la mejor variedad En fundas Auriculares Cargadores Ya sabes Si necesitas algo Al Toque Celulares Búscanos en Facebook Instagram Y pedido ya Como Al Toque Celulares Al Toque Celulares San Martín 2825 Y Paso de los Andes 1631 Y Paso de los Andes Foto Charlie Volve a imprimir Todas tus fotos Buscas cuadros Para tus fotos Los mejores banners Y gigantografías Están acá San Juan 1105 Esquina Garibaldi Ciudad Foto Charlie Les Señoras, señores Mi corazón Mi corazón Me lleva Hacia el hondo, hacia el hondo Mi corazón Mi corazón Mi corazón NSK Diseño y Carpintería Trabajos con la mejor calidad En productos para que tu lugar Quede único Nuestros trabajos son con instalación incluida Diseños en 3D Al contratar tu trabajo Presupuestos en todo Mendoza Sin cargo Tu trabajo garantizado Llámanos al 0261 5 459 873 O 0261 7059 700 2059 Mendoza slots 29 30 Es la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No anduve tan mal en el cálculo. Ahí. Perfecto. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cocinar esta papa hasta que se dore, ¿sí? Mientras tanto, vamos a saltear un poquito la cebolla, que quede... No, el olorcito que sale es increíble, ¿no? Mientras que esto se cocina, mientras que la papa se dora, yo voy a elegir las especias. ¿Qué propuse? ¿Qué propuse? Una olla, una ollita, ¿sí? Y ahora le vamos a dar sabor a esto. Y ahora le vamos a dar sabor a esto. El sabor es el sabor, naturalmente, que vos quieras darle. A mí me gustaría que esta tortilla de papa tire más a picante. Tire más a picante. Entonces le voy a echar chimichurri, de los ríos, sano y gourmet. Ya lo voy a dejar preparado acá. Le voy a echar provenzal, naturalmente. Y algo que para mí no puede faltar. El ajo deshidratado de Dios, no de los ríos. Lo que vos haces así, lo haces así, lo haces así. Ay, ya te da hambre. Déjese que soy un gordito, que le gusta comer bien. Ahí está. Mirá, ahí yo ya tengo seleccionadas las especias. Entonces, ahora sí, me voy a tomar mi tiempo. Y a continuación te muestro cómo queda la papa. Y a continuación te muestro cómo queda la papa. Bien, señores. ¿Qué tengo acá en la olla? ¿Y por qué en la olla? Ya te voy a contar. ¿Qué tengo en la olla? Tengo el chorizo colorado. Tengo la cebolla. Caramelizada, exquisita. Un aroma increíble. Ok. ¿Y qué hice? Lo mezclé todo. ¿Ahora qué va? Va el huevo batido con las especias que elegí. Ahí está. Maravilloso. Perfecto. ¿Y por qué así? Ya te voy a contar por qué así. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante que lo hagas. Que el huevo penetre en la verdura, en la carne. Es muy importante. Bien. Vos podés usar aceite. Yo quiero usar manteca. Quiero usar manteca. Entonces esta manteca, que he estado tomando sol, que está divina. Está divina, divina, divina. Está a punto caramelo. Un paquetito de manteca chiquito. Vas a engrasar bien el sartén. En este caso es un wok. Momento, momento cúlmine en el programa, ¿eh? Momento cúlmine. Buen mantecar, en este caso. El sartén. Esto es importantísimo. Créeme que esto es muy, muy importante. Que están cocinando del otro lado. Cuéntenme. ¿Qué están por comer de rico? Bueno, nosotros tortilla de papa. Una tortilla de papa que es una bomba. Una tortilla de papa tipo bodegón. Es la comida que a mí me gusta. La cocina también que a mí me gusta. Ahí está. Estamos absolutamente listos para arrancar. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Desde la olla directo vas a elegir el tamaño de tu tortilla. Mira qué belleza. Entró todo. Qué maravilla. Bueno. Qué momento este, ¿eh? Qué momento. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo quiero volver al monte. Vas a tratar de dejarlo ahí. Perfecto. Hay que ir moviéndolo para los costados. No quiero que se asusten. No es difícil hacer una tortilla de papa. Pero tampoco es fácil. Tampoco es fácil. En este caso, yo le eché manteca. Cuando le echas aceite, tenés que echar el aceite para que se cocine. Y el huevo, la papa, lo que tenga, la verdura que tenga, no se pegue en el sartén. Hay dos formas de sacar, dos formas de sacar una tortilla. O la tortilla negrita, que por miedo, porque decís, bueno, yo prefiero que se cocine bien y no se me desarme. Sale negrita abajo, ¿viste? Cuando la das vuelta, ya como para darle el selle final. Bueno. Y está la otra, que queda el huevo un poquito más entre cocido y babé. Que también queda cremosa, queda rica y queda exquisita igual. Para los gustos, a ver, hay quienes les gusta, a mí yo tranquilamente puedo comerla más quemadita, no me molesta. Hay personas que les gusta que salga perfecta. Se respeta. Se respeta absolutamente. Vos, esto es lo que tenés que hacer, ¿ves? Moverlo así. ¿Ves como acá, mirá? Fíjate. Eso es lo que vos tenés que ver. Ves que ahí ya se va cocinando. Ahí ya se va cocinando. Entonces vos lo abrís un poquito. Dejas que penetre el aceite, la manteca, lo que sea que tenga. Un poquito ahí. Puede que se pegue. Ojo, esto le puede pasar a cualquiera. Hay expertos en tortillas, ¿sabías? Así como hay expertos en asado, en cocina. Pareciera que fuera un platillo sencillo, pero requiere toda nuestra atención. A continuación, la voy a dar vuelta. ¿Qué será de esta tortilla? Tabaco, rumba y sabor. ELEGUA, ELEGUA Suenan los cueros frente al tambor. ELEGUA, ELEGUA ELEGUA, ELEGUA ELEGUA, ELEGUA 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 StarCell, mayorita de accesorios de celulares e informática Te ofrece el mejor asesoramiento para tu local y emprendimiento Estamos en San Juan 1442 de Ciudad StarCell, en lo último somos los primeros 20% en servicio técnico Multirrepuestos, nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita Todo para el automotor Multirrepuestos, solo calidad, solo nuevos Única dirección, acceso sur y paso carrodilla O consultanos al teléfono 436-3434 Multirrepuestos, solo calidad, solo nuevos Acceso sur y paso carrodilla, multirrepuestos ¡Suscríbete al canal! 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 pasar a vos también. Igual si lo vas a hacer, hacerlo en un sartén más chiquitito, así no le pipiaste. Señor, yo soy un hombre de fe, tal vez la fe no me ayude. A ver, ese juguito está bien que caiga. A la una, a las dos, tiene que salir quemadita. Y a las tres. Ahí va. Bueno, maravilloso, vamos a dar la vuelta. NSK Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261 5459 873 o 0261 7059 700. Mendoza sin cargo. Est fototeca'm. Mendoza sin gracia. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Buscas cuadros para tus fotos? Los mejores banners y gigantografías están acá. San Juan 1105, esquina Garibaldi, Ciudad. Foto Charles. Deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco. Regados por aguas del deshielo. Bueno, mirá. ¿Ves? Así me gusta a mí esa cascarita. A mí me gusta un poquito más cocido. Hay personas que les gusta tal vez el huevo, como te comentaba, entre cocido y babé. Porque a mí me gusta que el huevo esté bien cocido. Entonces vas a tener que quemarla un poquito más naturalmente. En Buenos Aires fui a una casa en donde se especializaban en tortillas. Y la verdad que por fuera la veía es preciosa. Pero la cortaban y el color del huevo, yo lo notaba como crudo y lo notaba como poco cocido. En Buenos Aires tienen un punto de cocción totalmente diferente al punto de cocción cuyano, ¿no es cierto? Al menos al que estamos acostumbrados. No me gusta la comida quemada, pero tampoco me gusta la comida cruda. O sea, el huevo a babé, a mí, por ejemplo, no me gusta. Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que vas a hacer? Puedes echarle aceite, dos vueltitas y puedes ayudarlo a integrarlo acá adentro. Vos tenés que aceitar nuevamente el sartén y tratás de que el aceite penetre, más allá de que abajo vos ya le pusiste aceite. ¿Sí? Como para que no se pegue. Señores, esto, aunque no lo crean, está listo. Lo movemos un poquito ahí. Y de acá vamos a la tabla. Otro desafío más. Pasar la tortilla a la tabla entera. ¿Se podrá? ¿Ustedes qué dicen? Yo les voy a decir que sí. Yo les voy a decir que sí porque soy un hombre de fe, pero... A ver cómo viene, señores. Y me despido, ¿eh? Y me despido. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Señor, por favor. A ver, ahí va. A la una, a las dos. Y así nos despedimos. A las tres. Ahí está, maravilloso. Señores, esto fue ChefSinFronteras.Nomade. Desde Amanecer de Don Julián, por Canal 7. Un cariño muy, pero muy grande para todos ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.